Víctor, muy buenos días, hermanito. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me va? Yo corté de cabello esta semana. Yo corté de cabello por... Por fin me tocaba. A mí también, a mí también me toca. Aunque a la gente no le gusta, pero lo necesito urgentemente. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? Estamos listos, estamos listos, muy bien. Vivo, que es lo más importante. Amén, así es, así es. Bueno, Víctor, yo comentaba por encima un poco este juicio que hay ahora en contra de... Bueno, hay ahora no, ya viene hace tiempo, pero comentaba por encima el juicio contra Kevin Spacey. Y bueno, queremos conocer acerca también de la salud de Amadona. ¿Con qué quieres comenzar? Y bueno, por supuesto, lo que tú quieras comentar. ¿Sabes qué es este espacio? Sí, bueno, comenzamos. Este espacio es tuyo. Oye, vale. Qué amable, gracias. Queridos amigos, buenos días. Abrazos, Mauro. Amigos. Bueno, Madonna... Madonna la encontraron inconsciente en su casa y la llevaron inmediatamente. El sábado estuvo en terapia intensiva porque estuvo complicada con una infección bacteriana. Y al parecer se tornó esto en algo grave. De inmediato suspendieron la gira que arrancaba, comenzaba el 15 de julio en Canadá, Estados Unidos, Europa y también Suramérica. Ella tenía previsto, tenía previsto estar en Brasil, en Argentina, en Colombia, a partir del 15 de julio. Y tuvieron que suspender todo, hasta nuevo aviso. De hecho, no hay demasiada información con respecto a lo que le ocurrió, lo que sí sabemos. Y ha declarado una gran amiga de ella, Rocio Donen, que ya se encuentra en su casa y que está recuperándose de lo que le ocurrió. No sabemos por qué contrajo este tipo de infección bacteriana, si fue por algún tipo de operación de las que se ha hecho últimamente. Se hizo una operación de cadera hace un tiempo ya. Y bueno, sabemos que la cara se hace en cirugía estética recurrentemente. No sabemos si fue por eso o por otro tipo de infección bacteriana. Las bacterias se han convertido en la segunda causa de muerte en el mundo después de los infartos. De hecho, hay un estudio en la Universidad de Seattle en Washington que habla acerca de que las muertes por esta causa, por infecciones bacterianas, bueno, se han llevado como a 7 millones de personas ya. O sea, el número es súper, no sé si es 7 exactamente, pero es un estudio reciente, pero es un número muy, pero muy alto. Oye, pero, o sea, debió haber sido bien grave para haber estado incluso en terapia intensiva por varios días, tengo entendido. Sí, sí, la intubaron y todo, y bueno, ya se recupera, está en su casa. No sabemos, se supone que en mejores condiciones porque ya está en su casa, los niños la fueron a visitar a su casa según las informaciones publicadas. Pero lo que sí es que estuvo a punto de, o sea, estuvo muy grave, pues. Cualquier cosa podía pasar en ese momento en el que ella estaba ahí. Lo cierto, en todo caso, Víctor, es que, bueno, no va a poder hacer este tour que tenía previsto iniciar ahora en julio, como bien comentabas. Oye, eso es un golpe duro para el artista, ¿no? Bueno, sí, absolutamente, ya lo había planificado, lo había planificado desde hace muchísimo tiempo y estaba bien emocionada. Le había escrito a sus seguidores desde hace tiempo que se prepararon para la fiesta, que iba a interpretar todos los temas de su discografía, que como sabemos tiene muchísimo, tiene un montón de fans en todo el mundo esperando por verla en vivo. Después de aquel tour Madame X, que creo que fue antes de la pandemia, la última vez que estuvo en Los Ángeles del tour, porque el resto de las veces que la hemos visto presentándose, que sí en Colombia con Maluma o en otros conciertos, no ha sido en medio de su tour mundial. Bueno, este era el inicio de ese tour mundial y, bueno, ahora será pospuesto, quién sabe, para qué fecha, hasta que se recupere. Exactamente, sí, bueno, para poder volver a estar en el escenario y bailar, como además que a ella le encanta, lo hace muy bien, lo sigue haciendo. Bueno, entonces habla que esperar a ver qué va a pasar con Madonna. Pero fue una alarma bastante alta, Víctor, porque estaba en todos los medios, además en primera página, incluso en la televisión, ¿no? Todo el mundo estaba hablando acerca de este caso de Madonna, bueno, por lo que representa, ¿no? El ícono que representa a Madonna en el mundo de la música pop. La reina del pop, la reina, definitivamente, es discutible. Se haga lo que se haga, se ponga lo que se ponga, o se quita lo que se quita, porque al final, bueno, sí, este, Madonna, creo que, aunque yo leía hace algunos, algunas semanas, algunos meses, no me acuerdo muy bien, que a ella no le importaba lo que le dijera, que se había cambiado mucho, que ella se sentía bien como estaba, que se sentía bien como se veía, porque cambió sus acciones completamente, con todas las operaciones que se ha hecho. Sí, ha tratado de refrescarse, pero en realidad se le ha pasado la mano. Sí, le ha pasado la mano, sí. Ella decía que no le importaba, pero en realidad, claro, hace algunos, yo creo que hace como un mes, dos meses, estuvo allí publicando fotografías y diciendo que las fotografías que estaban publicando en las redes sociales acerca de la cara, o sea, de la hinchazón o lo hinchada que estaba su cara, era porque acababan de salir de hacerse una cirugía, pero que ella publicó una fotografía diciendo, no, estoy mejor, miren esta fotografía. O sea, no, ella va adelante con sus cambios, pero siempre le afecta a todo, aunque sea la reina del tiempo. Sí, hablando de eso y de actores que han informado y de los que hemos hablado aquí, John Boyega, que es una de las estrellas de Star Wars, acaba de actuar en una película que se va a estrenar ahora en julio, este mes con Jamie Foxx. Y esta semana estuvo haciendo, bueno, recorrido en los medios, hablando con diferentes reporteros acerca de la película que se llama Dave Klon, Tyrone, y dijo que había hablado telefónicamente con Jamie Foxx. Es la única persona del medio, o sea, de Hollywood, de la única estrella de Hollywood, una joven estrella de Hollywood, quien se ha atrevido a decir que habló personalmente con Jamie Foxx. Ni Kevin Hart, que dice que es súper amigo, mejor amigo de Jamie Foxx, ha dicho que ha hablado con él. Siempre ha manejado todo, bueno, como ya lo hemos comentado aquí varias veces, bajo estricto secreto la condición de Jamie Foxx. Como saben, estuvo hospitalizado primero en Atlanta y luego en un instituto que se encarga de atender casos severos de ataques al corazón y otro tipo de accidentes cardiovasculares. Y bueno, John Boyega decía que está recuperándose y que se siente mejor. Jamie Foxx. Hace algunas semanas, como saben, bueno, se había dicho que estaba ciego, que un reportero dijo que él tenía información exclusiva de que estaba ciego, que no podía caminar, pero John Boyega ha tranquilizado bastante con estas declaraciones de que ya conversó con él y que se encuentra en franca recuperación. Nos alegra mucho eso de que nuestra superestrella Jamie Foxx se sienta mejor. Bueno, nosotros un poco tristes por el cierre, también que lo tenemos que comentar, de RCR, ¿verdad? Caracas 750 en la época en la que nosotros éramos niños. Bueno, yo nunca escuché 75 Caracas 750, a Ramón Mata, yo era muy pequeño. Tú sí lo escuchaste. Yo sí lo escuché. Escuchaste la Tango Tango Foxx. La Tango Tango Foxx, claro que sí. Mira, Víctor. Bueno, pero al final, lamentablemente, claro, esto es como una consecuencia de todo esto que venía arrastrando a lo que fue el cierre de Radio Caracas Radio, de RCR, por parte de Conatel en el año 2019. Ellos decidieron seguir su camino por las plataformas digitales y, bueno, yo me imagino que debe ser muy cuesta arriba, ¿no? También para ellos poder mantener una estructura de este tipo, digamos, de la misma manera. La verdad es que tenía tiempo sin saber de lo que se venía haciendo en Radio Caracas Radio, pero sí algunos programas se mantenían solo por el canal de YouTube, que era lo que tenían. Pero bueno, me imagino que, repito, debe ser muy cuesta arriba y es por esto que sencillamente decidieron cesar sus operaciones. Cesar sus operaciones, nosotros como radiodifusores, bueno, les enviamos abrazos, saludos a todos los radiodifusores de Venezuela, los de RCR y el resto que continúan luchando, trabajando y, bueno, echándole pichón a esa industria que ha sido golpeada y que además el tema de todo el desarrollo digital, la radio no ha podido, apartando un poco el tema del RCTV y enviando nuestro saludo desde acá, hablando ahora de la radio global, a nivel global en todo el mundo, la radio no pudo sobreponerse a, o no ha podido sobreponerse hasta ahora, al tema digital, al tema de las plataformas digitales. Es decir, las emisoras de radio como que no entendieron, sabes, cómo comercializar y cómo crecer. No, pero estoy hablando de, no estoy hablando de RCR, estoy hablando, por ejemplo, en Los Ángeles. Las radios de Los Ángeles, por ejemplo, o de Nueva York, o sea, les ha costado muchísimo poder sobreponerse y crecer. Es que, Víctor, suponía que tenía que ayudarlos a desarrollarse, ¿no? Es que, a ver, hoy día, Víctor, pues el consumo, digamos, continúa, por supuesto. Existe todavía consumidores u oyentes de la radio tradicional, televidentes que venden en las televisoras, por supuesto, los canales. Pero, claro, estos medios tradicionales han sentido un impacto muy fuerte con lo que ha sido, pues, la penetración de estas plataformas digitales. Bueno, de hecho, tú y yo estamos en este momento transmitiendo a través de una plataforma digital. Y no solamente nos están viendo por una, sino que nos están viendo por cuatro a la vez, ¿sabes? Entonces, ya, ¿por qué? Bueno, porque al final el consumidor, insisto, pues ha tenido que, o ha tenido que, o ha tenido que, o no, sencillamente decidió que es mucho más fácil ser consumidor de este tipo de plataformas a través de un teléfono. O máximo una, como una, un iPad o una computadora. Pero al final decidieron que sencillamente lo más fácil era esto, el consumidor. Y el tema está, Víctor, en que los medios, pues, tienen que adaptarse a lo que quiera la gente, ¿no? Entonces, algunos medios les ha costado más que otros, definitivamente. Algunos medios han sabido manejarse en diferentes aguas, han navegado por varias de ellas, pero hay otros que no. Y, bueno, lamentablemente algunos sí. Y todo esto, por supuesto, tiene que ser, que tiene que estar amparado también por un respaldo publicitario. O lo contrario, ¿cómo viven, no? ¿De qué viven? Bueno, así es, así es. La semana pasada hablamos de la serie The Idol que está en HBO. Y, ¡guau! Ha sido baneada, definitivamente. Lily Rose ha salido a... ¿Tenía razón o no? Bueno, parece, absolutamente tenía razón el señor Serio Noveli. Fuiste uno de los críticos de esa serie, llamada The Idol. Lo conversamos la semana pasada. Y, bueno, The Weeknd. Y Lily Rose ha tenido que explicar, mire, lo que pasa es que los productores y todos nosotros estamos tratando de romper esquemas. Estamos tratando de ser provocadores. Nos imaginábamos que iba a haber una respuesta fuerte, pero estoy seguro que no esa. O sea, la crítica a los... Ah, va, publicado. Y el público no dice que le gusta. Pero repito, yo no sé si tú llegaste a ver algo de la serie, pero yo no pude pasar el segundo capítulo, de verdad. Dije, no, hasta aquí llego yo, yo no voy más allá. Yo le intenté, vi el primer capítulo, ok, dije, más o menos, déjame ver un segundo, porque leí un comentario de mi querido colega, Sergio Tulio Monsalve, que también conoce mucho de esta área, y leí un comentario acerca de él, y dijo, bueno, el segundo capítulo mejora un poco la serie. Ok, vi el segundo capítulo, y dije, no, va a mejorar esta serie, no va a mejorar, y dije, no, hasta aquí llego yo, me quedo bien, no voy más allá. ¿Qué tal? Bueno, señores, hay que ver la The Idol, para que ustedes también comenten y sepan de qué estamos hablando, qué es lo que está pasando con eso. Se llama The Idol, como dijo Víctor, que es que le está preguntando cómo se llama, se llama The Idol. Bueno, y trata sobre la vida de una artista que, bueno, es muy famosa, y bueno, todo este tema también, el tema de depresión, de traumas, etcétera, de lo que viven, es lo que creo que intentan recrear, lo que se vive en ese otro mundo, porque es un mundo muy, muy, muy... Muy exclusivo. Muy... Muy... Muy exclusivo. Muy exclusivo. Inclusivo también. Bueno, sí, sí, muy exclusivo también, pero es muy exclusivo, un mundo... A mí, cada día me convence menos esto, esto, esta gente cuando se quejan tanto de su... O sea, me parece que son unos privilegiados que se quejan demasiado de los privilegios que tienen, la verdad. O sea, el resto de los seres humanos tienen muchísimo más problemas que esta problemática gente, que a quienes nos han tocado entrevistar en tantas oportunidades, interactuar con ellos, verlos, cómo se manejan con la gente. Bueno, Jennifer Lawrence, una de ellas, ya lo he dicho varias veces, por ahí anda quejándose todo el tiempo, todo el tiempo se quejan. Ella es una de las privilegiadas a quien más he visto quejándose, y ahora mucho más que está en promoción. Hablando de los problemas de esta gente, de la serie The Idol, que pareciera que está... Bueno, que muestra la vida de las estrellas y tal, como saben, hemos hablado muchísimo de Will Smith y de su esposa Jada Pinkett, a raíz de la cachetada que le dio Will Smith en la entrega del Oscar hace dos años a Chris Rock, ¿verdad? Chris Rock hizo un comentario acerca de la calvicie de Jada Pinkett, y Will Smith subió en la tarima y lo cacheteó. Todos pensábamos que estaba actuando. Todos pensábamos que era una película, parte de un sketch, pero no, no, era en serio. Total que esta semana, o este fin de semana, se habló muchísimo de unas declaraciones de Jaden Smith, el hijo de Jada y de Will Smith, que dijo en un evento que su mamá, Jada, o Jera, los había introducido en el consumo de drogas, de drogas, son psicotrópicas, pero no tengo la palabra exacta acá. ¿Cómo sí? ¿Qué tipo de drogas? Son drogas... Drogas psicodélicas. Psicodélicas. Drogas psicodélicas. Su mamá. O sea que los introdujo en el... Sí. ¿Qué es eso? Que fue su mamá. Que fue su mamá quien los introdujo en el consumo de drogas psicodélicas, que empezó ella, y luego ellos tuvieron, o han tenido, o tienen, sus experiencias con este tipo de drogas. Y las drogas psicodélicas, como todos sabemos, generan trastornos psicológicos graves, y además, entre otros, psicosis. Entonces, estas declaraciones de Jaden, wow, aparte de alertar y de ponernos a reflexionar acerca de la responsabilidad de un padre o una madre, que cómo va a introducir a su hijo o sus hijos en el uso de drogas, también nos responden algunas interrogantes con respecto al comportamiento de Will. Porque él dijo que todos habían consumido, no dijo que todos habían consumido, no dijo que Will no consumía. No, 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 de verdad, aquí, como dicen por allí, el mismo, o sea, de verdad, me impacta, porque, a ver, lo que tú menos quieres es que tu hijo haga actos indebidos y que la misma mamá es la que no vale, no, no puede ser. No, 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 pero eso ya va, eso es una hipótesis, un rumor, o hay algo corroborado en ese sentido, Víctor. Lo dijo él, lo dijo en un evento. Lo dijo él mismo. Sí, lo dijo él mismo. Así que, bueno, preocupa, pero también es como una especie de, nosotros habíamos dicho hace tiempo que en algún momento se iba a abrir una caja de Pandora con respecto a la pareja J.A. Pinkett y Will Smith. Ella está promocionando ya su biografía. Will, en su libro, dijo muchísimas cosas. Ojo, ya hemos hablado de aquí. Muchas personas me preguntan que cuáles son las psicodélicas. Bueno, la más conocida, tengo atendido, es la LSD. El LSD es la más conocida. Es la que, la más conocida de las nuevas. Yo estoy absolutamente perdido. Con respecto a, bueno, él no las mencionó, y estoy perdido que haya metanfetaminas, ¿cómo se llamarán? O sea, de verdad, disculpen mi ignorancia con respecto al tema. No soy, sí, no, 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 no tengo el nombre a mano, pero sí, no soy especialista en el tema de las drogas, de las drogas en general, y de las drogas psicodélicas. Ni la de una ni la de otra. Ni la de otra ni la de otra. Yo lo que como es helado y galleta. Así es, así es. Pero helado y galleta. Mira, entonces, sí, preocupo muchísimo. Bueno, esas declaraciones de que lleguen, porque tú dices, bueno, ¿y hasta dónde llega la responsabilidad de tus padres? Corazón, esta familia tiene estas características. Tú ves la actitud, bueno, la actitud de ellos dos ante el problemón del papá, y cómo ellos trataban de, o sea, cómo lo manejaron. O sea, ellos trataban de seguir como que nada había pasado, y lo que estaban viviendo allí era un infierno a nivel de relaciones públicas, de imagen. Ella trató de seguir con el lanzamiento de su disco. Este salió por, dio algunas declaraciones por su lado. Nadie dijo nada acerca de que ellos necesitaban algún tipo de tratamiento. Nadie habló acerca de lo que habían confesado en el libro y en el documental de Best Shape of My Life. Pero ahora van saliendo cosas como estas que nos dejan boquiabiertos, como tú te quedaste. Yo me quedé igual, yo digo, ¿y esto qué es? La mamá. Mira, ¿qué sabes del juicio de Spacey? Bueno, yo le perdí la pista al señor Kevin Spacey desde el juicio anterior. Yo hace una semana, o sea, Kevin Spacey tiene varios juicios, hoy varias, sí, varios juicios abiertos. Varios cargos en su contra, exacto, sí. Varios cargos en su contra, y tiene juicios en... Pero él había salido absuelto de un juicio en el Reino Unido hace, yo creo que cinco meses hablamos de eso aquí. Cuatro meses. No hace tanto tiempo. Sí, mientras tú hablas, estoy buscando lo más nuevo. Vale, vale. Yo leí algo esta mañana, o a las noches. ¿Cómo el día? Sí, no, es que lo leí reciente, de que el juez, es lo que estoy buscando, el juez, o uno de los jueces que está en la investigación, había dado a conocer que, o mejor dicho, había catalogado a Kevin como un acosador, un acosador sexual. Déjame buscar bien la información, pero bueno, el hecho está en que la noticia está por allí. Sí, 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 sí. El fiscal, perdón, no el juez, el fiscal. El fiscal. Esto es lo más reciente que tengo aquí, información que estoy extrayendo del New York Times. Y dice que Kevin Spacey called sexo, o el bully, o sea, es autocal acosador sexual por parte del fiscal que lleva el caso de Kevin Spacey. El juicio está relacionado con 12 casos de asalto, de asalto sexual, luego de que el actor se hará declarado no culpable en estos casos. Sí, pero tiene más de 30 denuncias en Estados Unidos y también en el Reino Unido. O sea, definitivamente que si tiene más de 30 denuncias, es un acosador en serie. Es un acosador. El señor Kevin Spacey es un acosador sexual serial. Como un asesino en serie, pero acosador en serie. Kevin Spacey. Bueno, le vamos a dar más información mientras vaya avanzando este nuevo caso en contra de Kevin Spacey, porque ya habíamos mostrado hace meses cuando él llegaba al tribunal y en el juicio en el que fue declarado no culpable. Non guilty. Esta semana, el actor británico Julian Sands fue hallado, o los restos de este actor británico, fueron hallados en una zona cercana a Pasadena, en California, en la montaña de Mount Baldy, en San Gabriel. A él le encantaba caminar por ahí y hace cinco meses que estaba extraviado. Desde creo que fue el 13 de enero, teníamos información de que este actor de Smallville, de D.L. Warren, de la chica del dragón tatuado, Julian Sands, se había perdido en California, o no se sabía qué le había ocurrido. Se sospechaba que quizá un infarto, esa montaña es gigante, y había un montón de grupos de rescatistas, drones, helicópteros, buscándolo, no lo encontraban. Y esta semana, desgraciadamente, lo encontraron. Falleció desde el 13 de enero. Estaba perdido. Y, bueno, esto está bajo investigación. Ya en algunas semanas se sabrá exactamente de qué murió este caballero, qué fue lo que le pasó. Imagino yo que un infarto fulminante en medio de una caminata por la montaña, y se quedó allí. Y, bueno, no lo encontraba. Así que... Sí, qué triste, ¿no? Qué lamentable. Además, quizá fuiste a hacer ejercicio, como al parecer acostumbrado a hacerlo. Oye, pero lo que me impacta es que tantos meses después es que se vienen a encontrar los recibes. Cinco meses. Sí, sí, sí. Sí. Impresionante, ¿no? Mira, qué pregunta. Oye, discúlpame, Víctor. Yo no sé nada de esto. Discúlpame, amiga, amigo, que me estás haciendo el comentario. La película Sound of Freedom, sobre el tráfico infantil, le están haciendo la vida imposible. ¿Cómo no hablan ustedes de eso? Me pregunto a nosotros. Mire, la verdad es que no tengo ni idea, amigo Juan, acerca de esta película. ¿Sabes algo de esa película? Que es con Jim Caviezel. Bueno, a mí me invitaron a un screening, me invitaron a un screening de esa película, pero no he podido conectarme con ella. Pero les prometo que la próxima semana vamos a hablar de Sound of Freedom. Sound of Freedom. Que habla acerca de... Bueno, pero también no sé exactamente de qué habla el amigo. Habla del tráfico, del tráfico sexual, del tráfico sexual, del tráfico del asalto infantil en contra de niños. Creo que no estoy tan seguro, porque en realidad no estoy seguro, pero la relaciono con Mel Gibson. Creo que Mel Gibson es uno de los productores, pero en realidad voy a investigar más acerca de esta película que me enviaron este fin de semana invitaciones para que fuera al screening, pero no pude asistir. Vamos a la información. Estoy leyendo aquí que la película comienza a ser exhibida en esta semana, el 4 de julio, por un lado, porque todavía no está en el cine como tal, y se trata justamente de un agente que está en esta misión para rescatar niños que estarían inmersos o involucrados en presuntos. Pero dice la persona que comentaba aquí hace rato que al parecer ha recibido muchas críticas, pero no como la película, sino por lo que hablan. Que es que, como está basada en hechos reales, no sé si es que toca algunos intereses, puede ser. Sí. Yo había leído algo, Jim Camissel había publicado información hace una semana, pero en realidad nos tenemos que papar más acerca del tema por poder hablar de él. Sabemos que existe la película, sabemos de qué trata, pero no tenemos... No tenemos más información, vamos a buscar información y la publicaremos en nuestras cuentas. Sí, es lo mejor. Sí, antes de hacernos eco, además de cosas que de repente no estamos realmente, no conocemos del todo, ¿no? Claro. Se estrena el 4 de público, se estrena, sí. Bueno, bueno, Víctor, dime, ¿qué más tienes para ir cerrando, entonces? Cerremos rápidamente. Un camarógrafo de Discovery Channel contaba, se llama Josh Gates, que él estaba haciendo una especie de test con el titán, el sumergible que implosionó, el sumergible de Ocean Gate, que implosionó la semana pasada y el que todo el mundo habló, y decía que le falló el sistema de inmersión y otro sistema, y que Stockton Rush, bueno, se puso nervioso, se excusó, y que él, este camarógrafo de Discovery Channel, se había se negó, se había negado a descender en el el titán porque había notado muchos detalles de seguridad y había obtenido información preocupante y dice que hay muchísima información que no ha salido todavía y que preocupa la información y otra cosa que quería decir que quería comentarles era que James Cameron en las declaraciones de la semana pasada, bueno, dijo muchísimas cosas, declaró a varios medios, entre otros a BBC Mundo y James Cameron decía Stockton Rush me llamó para que yo participara en 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 la expedición y yo le dije que no porque porque no estaba certificado él y un grupo de expertos en submarino se llama el comité de vehículos submarinos tripulados de la sociedad de tecnología marina a la cual pertenece James Cameron ellos habían enviado una carta a Ocean Gate diciéndole que iba a ocurrir una catástrofe si ellos seguían tratando de descender con ese vehículo a las profundidades de 3000 metros 4000 metros que es donde están los restos del Titanic y digo eso porque bueno por las declaraciones de Josh Gates que son nuevas este camarero para Discovery Channel y también porque la mamá de Suleman Dewald que es el niño joven de 19 años que bueno falleció con la implosión del sumergible había dicho que bueno primero la tía dijo que él tenía mucho miedo de participar en la expedición y que no se sentía seguro y luego la mamá dijo que no que él estaba que quería resolver el cubo de Rubik sí que quería resolver el cubo de Rubik ahí abajo pero fíjate tú cuando uno contrasta las declaraciones de la tía con las declaraciones de la mamá que las hizo dos semanas después y además dijo que él había ido en su lugar o sea él fue en el lugar de la mamá a la que iba a ir era la mamá terminó yendo él y ella edulcorando un poco la participación de él en la expedición bueno dice que él quería resolver el cubo de Rubik pero en realidad la tía había dicho ya que este muchacho estaba había sido obligado por el papá a participar en esta expedición prácticamente o sea me había visto obligado a participar entonces bueno son informaciones de lo último que ha ocurrido con respecto al Titán y las recomendaciones de la semana que vi para cerrar estuve viendo Elemental una película de Pixar que no le fue nada bien apenas recaudó 29 millones de dólares en su primer fin de semana véanla y luego nos cuenta qué tal qué les pareció cómo está en el cine está en el cine sí la estrenaron ya yo creo que ya estamos este es el tercer fin de semana el primer fin de semana le contó solamente 29 millones y costó 200 imagínate el descalabro de Elemental la viste la viste buena sí una película entretenida acuérdate que es una película entretenida vayan pásenla bien con ella habla de los elementos disculpa que te interrumpa Víctor es animada es la que tiene que ver con si mirara la de la como se llamaba aquella la de la la de la mente como se llamaba aquella se parece un poco pero pero es otro tipo de animación tiene un montón de elementos interesantes tiene un montón de elementos interesantes se llama Elemental y habla o muestra la vida del fuego y el agua el fuego la familia de fuego son unos son unos inmigrantes y llegan al pueblo del agua y establecen una tienda allí no se las voy a contar voy a hacer spoiler pero vayan a verla es para familias sí para familias gente que disfruta de este tipo de películas de píxar te preguntan que si habla del tema de la diversidad sexual los docker no 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 habla del tema de la diversidad sexual de hecho el fuego es una chica el fuego es una chica y la pareja de quien se enamora es un es un caballero el agua es un caballero ya ok ok la película la que yo pensaba que yo me acordaba era Inside Out Intensamente Inside Out se aparece un poco pero ya ok mira que otro que otra película tienes por allí Víctor bueno en Netflix vi por fin porque lo quería ver desde hace mucho rato Cacería Implacable el atentado del maratón de Boston ustedes saben que un par de hermanos chechenos pusieron dos bombas en medio del maratón de Boston hace algunos años y bueno hubo más de 160 heridos un desastre en Boston en esa oportunidad una ciudad en la que bueno el maratón es una carrera importantísima y donde participan miles de personas entonces cuentan con imágenes de los hechos cómo ocurrieron cómo descubrieron quiénes habían sido y aparecen los están los policías contando cómo fue su participación para tratar de aprender a estos dos asesinos uno de ellos está pagando condenas y está bueno las condenas ha sido condenado a pena de muerte uno de ellos el otro fue murió a causa de un accidente del hermano menor el hermano menor lo atropelló con el vehículo en medio de la de la persecución pero no se la pierdan está muy buena es un documental son tres capítulos no los pospongan veanlos uno tras otro se llama cacería implacable el atentado del maratón de boston wow increíble y tú la viste la has visto no no la vi qué te parece la tenía ahí como para ver esas cosas que uno quiere ver al final pero sí me gusta a mí me gusta mucho ese tipo de documentales son muy buenos sí sí y la otra es flaming hot que es la película de la que todo el mundo hablaba hace alguna semana Eva Longoria es la directora esta actriz de Hollywood dirigiendo y mostrándonos la vida de Richard Montañez que es un latino de Los Ángeles que co-creó vamos a decirlo así el sabor flaming hot de los chitos de frito entonces esa historia de cómo él vino de su familia humilde fue hasta pandillero luego buscó un trabajo comenzó a trabajar en frito ley y cómo transformó esa categoría porque no existía esa categoría y ahora bueno ahí no solamente en frito ley sino en el resto de las compañías que tienen snacks tienen sabor super hot super super hot y super triple x para el público sí para el público sobre todo está creado por el público latino esos favores esos sabores y uno de los co-creadores fue Richard Montañez que este tipo que era con serie está en Disney Plus y en Hulu ok ok eso era lo que quería preguntarte se llama Flavio voy a cerrar debo cerrar Víctor gracias como siempre por todo por permitirme hablar contigo y por supuesto por conocer siempre lo que pasa en el mundo del espectáculo y bueno siempre es bueno escuchar tus recomendaciones aquí hay muchos que hablan de otras recomendaciones que hacen la gente bueno gracias por participar y bueno a ti Víctor un fuerte abrazo gracias fuerte abrazo cuídense mucho chao Mauro hasta luego gracias gracias doctor doctor cuídense gracias gracias Gracias.